Ahí lo habéis escuchado, ¿no, chavales? Joder, qué ganas de verdad de ver el W15 en pista, ¿eh? Bueno, de momento solamente nos tenemos que servir con el sonido, ¿no? Del motor, como siempre, como casi cualquier invierno, ¿no? Siempre suelo hacer este tipo de vídeo en el cual escuchamos a las unidades de potencia su primer FRAP, ¿no? Su primer puesta a punto, su primer encendido, ¿no? A ver, realmente no hay mucha diferencia con, pues, por ejemplo, los arranques del año anterior o de hace dos años o de hace tres años, ¿no? Sigue siendo exactamente la misma unidad de potencia V6 turbo híbrida, pero yo qué sé, chavales, es el tema del hype, ¿no? El tema de imaginarnos que ya cada día estamos más cerquita, que por cierto, también es interesante, ¿no? Como el equipo Mercedes ha sido la primera, bueno, te iba a decir, escudría, el primer quizás motorista, ¿no? Mejor dicho, que ha arrancado su, bueno, unidad de potencia, ¿no? Y de hecho ha sido antes de que, bueno, sea el próximo año 2024. Lo han arrancado todavía en 2023, en concreto, pues eso, ¿no? Hoy 21 de diciembre del 2023, así que, chicos, chicas, os vuelvo a dejar ahora otra vez el sonido para que nos vayamos haciendo la idea y a lo mejor lo que nos tiene presentado James Allison, bueno, James Allison, Toto Wolf, Lewis, bueno, toda esta gente de Mercedes para la próxima season para intentar, ¿no? Bueno, pues crear otra vez un 2021 contra Max Verstappen, Sergio Pérez y el equipo Red Bull. Ojo, que a lo mejor también tenemos por ahí a Ferrari con Charles, con Carlitos, bueno, chavales, ya es cuestión de hacernos ilusiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!